hola hola qué tal bienvenidos a otro vídeo tutorial con tecnofer en esta ocasión vamos a ver estos impo 13 pro y vamos a darle un review así que quédate en este vídeo y espero que te funcione por qué vamos a hacer un review a estos impo 13 pro porque bueno muchas veces muchas veces he hablado de cómo se utilizan cómo se ven qué tal qué tal son y todo esto pero nunca he hablado en sí desde otro punto de vista así que vamos a ver qué tan buenos son estos audífonos vamos a ver en lo particular de buena experiencia propia así que vamos a empezar bien lo primero es que bueno viene en una caja como ésta que están viendo aquí y de igual forma trae su cable verdad y es un manual bien una vez que nosotros tengamos en este caso yo tengo unos negros cuando yo lo saco ellos aquí no me emiten cuando me muestran ninguna luz bien en vez no lo sacó ninguna luz vamos a ver si ya están prendidos buscamos aquí vamos a dejarme colocar la contraseña para que podamos ver y yo creo aquí pues ustedes pueden ver bien si vamos a configuraciones esto con este celular nunca lo conectado así que vamos a ver vamos a ver si ya están conectados aquí está mostrárselo si lo logran ver aquí dice impostor impost 13 pro bien y estos audífonos están conectados la verdad este estuche es un poquito más grande que de los impostos 12 pero los veo bastante cómodos en qué sentido porque ya yo obviamente los he usado bastante y son más cómodos que los impostos claramente pues para gusto están los colores y los audífonos que ustedes deseen pero si usted me pregunta a mí qué cuál recomiendo ahorita mismo yo recomiendo los impostores porque porque la duración de estas de estos ya es aproximadamente como de 34 horas y le estoy hablando que escuchando música full entonces y el micrófono de estos audífonos son bastante bueno también así que esa es mi experiencia con estos audífonos he visto también otra gente que no le gustan los impostores porque tiene una mala experiencia se van a los impostos y son fenomenal y la verdad tampoco que los impostos son malos sino que son bien son buenísimos porque yo le gusta usado los dos tipos o difundir créanme que son bastante buenos pero si usted me preguntan a mí me voy por los impostores entonces ellos de igual forma tienen básicamente la misma función cuáles son las mismas funciones de los impostos es parte táctil les muestro sencillito aquí no sé si logran ver en la patica de aquí por aquí ahí es la parte táctil de estos audífonos que llevan forma con un solo toque es un solo toque pausa la música dos toques sube baja volumen y tres toques pasas a la siguiente pista así que el tema de carga igual que los impuestos a esto es prácticamente son los impostos verdad pero obviamente y por 13 pero renovado o sea porque tienen un mejor sonido tienen una mejor comodidad que en los oídos como te lo colocas el tema de carga bueno así es básicamente igual lo único que duró un poquito más estos audífonos que los impostos se se dio por experiencia así que bueno en temas de review creo que no sé si me faltó algo la verdad en cuanto a verificar qué tan factibles son pues porque les digo que cuando yo lo utilizo a ellos son a otro nivel la música es a otro nivel el tema del táctil también funciona muy bien lo único que si el tema del táctil era que lo estoy tocando cuando uno se lo coloca a los oídos obviamente tiene que agarrar la parte de aquí para ponérselo bien y entonces ahí un poquito tedioso porque está escuchando la música y obviamente la parte táctil está aquí donde también me dice mi tres dedos aquí aquí no está agarrando el audífono ahí en la parte táctil entonces como uno se lo coloca cuando uno se lo coloca se pausa la música o lo que estás haciendo pues miren pues miren ahorita ve el celular se aprendió siri y entonces pasa eso pasa muchas veces eso en cuanto a la música como te lo vas a colocar así que bueno no sé qué más me faltó en cuanto a un review la verdad no soy tan práctico en eso pero espero que les ha gustado el vídeo también pues recuerden suscribirse al canal activar la campanita cada vez que suba un vídeo lo puedan ver y pendiente porque vienen muchas sorpresas para el canal ahora llegamos a los 10.000 suscriptores así que vamos así hacemos algunas sorpresas y varias bastantes cosas buenas que se vienen así que suscríbete darle like compártelo y si tiene algún comentario déjalo aquí abajo que con mucho gusto pues te respondo o alguna experiencia que tuviste con ellos así que nos vemos un próximo vídeo